Oye, vamos con Venga la Alegría y es que resulta que pues ya ven que ha habido mucho recorte, mucha salida inesperada del programa matutino de TV Azteca en lo que va del año, ¿no? Y entonces pues ya los que se habían hecho amigos, amiguis, pues ya no son de los que se ven diario, ya se ven, pues ya no se ven todas las mañanas Y entonces ahora hicieron una reunión, esta fotografía la subieron en sus redes sociales donde estuvo el chino Ismael Xu, estaba Horacio Villalobos, estaba Roger González ¿La chica del medio quién es? No la ubico, y Laura G y Anet Kuburu, ahí estaban en una cena y pues parece ser que ellos se hicieron muy amigos a raíz de todo el trabajo que tuvieron durante tanto tiempo Creo que bueno, ¿cuánto duró Horacio? Creo que duró tres años, ¿no? Más o menos lo que duró, empezó en la pandemia y se acaba de ir hace menos de un mes Y bueno, pues ahí se reencontraron ex conductores de Venga la Alegría que ahora, pues bueno, se tienen que ver en un restaurante, no en los programas Mire Lupita dice, Lupita Cruz, nada que ver lo del tamal, pero ya se me antojó igual Pues corran por un tamal chicos, ¿qué los detiene? Terminando el programa, se me van corriendo todos por un tamal A mí los que me gustan son los de rojo, pero fíjense que yo no soy tan fan del tamal, no es mi comida consentida Este, no es así como de, ay muero por un tamal Mi vida puede pasar sin un tamal así, no es mi comida favorita Yo sé que para mucha gente sí como que les fascina, ni en el invierno, y ahorita que hace calor, menos